A lo mejor la presión que se viene arrastrando en general en la selección no permite este representativo. Yo creo que tenemos que alejarnos de todo eso. Creo que ahorita depende nada más de nosotros el hacer una buena preparación, el hacer un buen torneo, el tratar de ayudar en torneo de la Copa de Oro a hacer un buen papel, a reprender ese título y liberar un poco de esa presión que mencionó. ¿La exigencia parece que va a ser mucho mayor para ustedes entregar resultados después de lo que se viene arrastrando, que no se viene jugando bien? Sin duda que sí, de por sí existe presión por ser el campeón. Por ser el campeón y porque tenemos siempre la obligación de ganar en el área entre nosotros los mejores, entonces hay que arrastrar ese título. ¿Qué opinión te merece lo de Omar Bravo que por decisión personal decide no venir a la selección mexicana en el fútbol? Pues desconozco bien la situación, entonces no te podría dar un comentario, sé que tiene motivos personales para no estar acá, entonces no se entenderá su función. ¿Va a ser importante? Desde luego que sí, desde luego Omar es un tipo que tiene mucha experiencia en esto y a jugar al Mundial. Si no, alguna cosa se hubiera llegado mucho. ¿Se va a empezar a manejar obviamente, Rafa, la situación de que hay jugadores que no quieren venir a la selección por cualquier causa, lo de Vela o lo de Bravo? ¿Esto cómo manejarlo para que no empiece de repente con el pie izquierdo este proceso rumbo a Copa Oro? No, pero la verdad que es ajeno a nosotros, como te digo, tanto Vela como Omar en este caso, los personales que no tienen que atender a la selección, entonces eso de ninguna manera puede permear un mal ambiente entre nosotros, al contrario, se abre un lugar y una oportunidad para alguien que seguramente no padece esa respuesta. Oye, Rafa, ¿cómo evitar la palabra miedo? En la selección de confederaciones se habla de miedo, ¿cómo evitar esto aquí? No, pues es que digo, no, no, desconozco bien lo que esté pasando allá, no, este, me parecería hasta injusto darte yo un comentario porque no sé bien qué esté pasando en el plantel, cómo se sientan ellos allá, entonces, este, porque no tiene validez que yo hable desde acá, no, este, tendrás que preguntarle a los que están allá. Oye, Rafa, esta copa va a ser demasiado pesada por tantos traslados, no, parecía que la logística va en contra de los clubes, hay que entrenar, trasladarse, partido, es, es...